¿Qué pasa con la escuela secundaria? En el caso de las estatales marginamos al 70%, en el caso de las privadas no es así, claramente esto explica por qué el grueso de las universidades argentinas, de las privadas y de las públicas, se alimenta de los niveles socioeconómicos altos de la sociedad, es muy difícil encontrar pobres en las universidades argentinas estatales, a pesar que sean gratuitas, por la sencilla razón que los pobres no terminan la escuela secundaria. Entonces el sistema educativo argentino consolida esta, yo diría, esta profunda desigualdad. Naciste en un hogar pobre, vas a seguir siendo pobre. Naciste en un hogar rico, vas a ser rico, porque vas a ir a la universidad, vos te vas a recibir, más allá de tu propio esfuerzo. Este es un tema gravísimo, en que da la impresión que aún la sociedad no lo ha asumido como tal. Entonces, la inversión en la niñez y en la educación, procurando mayor calidad y mayor inclusión social, asegura el crecimiento económico. Y esto no es una frase retórica la que yo estoy diciendo. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional, que dice, ellos midieron el valor financiero de todos los activos físicos del mundo. La refinería de petróleo, los trenes, los aviones, la fábrica, la química, la petroquímica, los campos. Y midieron lo que está acá en la cabeza de los humanos. ¿Sabe cuál fue la conclusión? El valor económico financiero de lo que está en la cabeza de los humanos es cuatro veces mayor al valor económico de todos los activos físicos. En el siglo XXI solamente pueden progresar las naciones que tienen sistemas educativos con dos requisitos, de calidad y con inclusión.